Yo, como primera medida, estoy sentado con el Secretario de Seguridad, también recientemente designado, el Comisario General Retirado Sosa. Estamos viendo, fundamentalmente, una reasignación de los recursos humanos, una mayor dotación de medios para nuestra policía. El señor Gobernador nos ha encomendado una mayor presencia policial en todo el territorio. Esto lo vamos a hacer porque vamos a seguir cumpliendo cabalmente lo que dice el plan de seguridad que comenzara ya por el año 2015 con el Gobernador Morales y el Ministro de Seguridad, Ekelmeyer. Habla de tres ejes estratégicos, fundamentalmente prevención, después una mejora en la calidad de los servicios de seguridad, en todo lo que esto implica, y, fundamentalmente, una descentralización territorial para que haya una policía presente en todo el territorio, que nuestra sociedad pueda realizar cualquier trámite, en aquellos lugares, por más recóndito que sean, que esté esa presencia firme y activa de nuestra policía provincial. ¿Y se cuenta actualmente, Ministro, con el recurso humano para poder lograr este primer objetivo? No, tenemos, Judith, los recursos humanos necesarios. Lo que yo quiero es hacer una redistribución. Quiero desburocratizar toda la parte administrativa, porque vamos a priorizar, fundamentalmente, la parte operativa. O sea, decíamos policías en territorio, policías que estén presentes al lado de nuestra sociedad, que cuando nuestra gente concurra a alguna comisaría, algún destacamento, alguna unidad policial, pueda erradicar una denuncia y tener una respuesta en inmediato. Así que todo esto lo vamos a ir haciendo paulatinamente. No tenemos mucho tiempo, por supuesto, porque realmente son muchos los reclamos que nos está haciendo la comunidad de general. Muy bien, usted hablaba del recurso humano, Ministro. ¿Cómo está el tema del pago al efectivo policial, sus pagos de adicionales? ¿Hay ahí también que hacer alguna mejora? Bueno, tengo que ver cómo está todo ese sector de servicios adicionales. Quiero ver cómo están cobrando para ir mejorando lo que tengamos que mejorar. Y, por supuesto, que todo lo que está bien, que es mucho lo que está bien, nos vamos a tocar. Generalmente me preguntan qué cambio vamos a hacer, si voy a cambiar al jefe de policía, al jefe del servicio penitenciario. En primer lugar, quiero tener un diagnóstico acabado y certero de la situación, ver dónde estamos parados. Y después, obviamente, valoré aquellos retoques, aquellos cambios que sean necesarios. A mí no me gusta hacer nada en forma precipitada, sino que, vuelvo a reiterar, ver bien las cosas. Y todo aquello que tengamos que mejorar, lo vamos a mejorar. Quiero trabajar con un ministerio de puertas abiertas para que realmente toda la sociedad se sienta protegida, se sienta segura. Vamos a seguir manteniendo la paz social y el orden constitucional. Fundamentalmente, dos valores que recuperamos desde el inicio de la gestión del gobernador Morales. Eso lo vamos a reforzar, lo vamos a cimentar, y cada vez vamos a tener un mejor juzgado. Ahora, ministro, respecto al presupuesto, que también es importante para el funcionamiento de la logística y de todo ese personal que hoy responde a la policía de la provincia. ¿Cuenta con lo suficiente? ¿Va a ser necesario poder ampliarlo, tal vez? Esto atentos a, por ejemplo, las condiciones en las que se encuentran hoy las comisarías, muchas con necesidades no solo de infraestructura, sino también de mejorar allí la atención al vecino que se acerca y, por supuesto, que aquel policía que permanece por horas allí también lo haga en un espacio de relativa comodidad. Enfrentar, digamos, todo aquello que hace a la infraestructura de la policía. ¿Va a requerir de mayor presupuesto? ¿Esto lo está analizando o va a trabajar solamente con lo que tiene ahora? No, no, no. Todo lo que haga falta lo vamos a requerir. El señor gobernador de la provincia me ha brindado amplio apoyo. Se está ejecutando un plan de refacción de todos los edificios policiales. Sabemos que hay comisarías solicitando esto, como decía, que no están en un buen estado. Así que todo eso lo vamos a ir evaluando. También vamos a reparar la mayor cantidad de vehículos que actualmente se encuentran fuera de servicio por distintas causas. Y también se están adquiriendo nuevas unidades motrices cero kilómetros. Así que, vuelvo a reiterar, los recursos están. Vamos a hacer una readecuación de los mismos para que realmente tengamos una policía opogenia y que tengamos presencia activa en todo el territorio y que también podamos contar con los recursos materiales en todo el territorio provincial. No puede ser que algunos dicen, no, mire, no tengo combustible. Eso es una falacia. No hay ninguna restricción en la materia de producción de combustible. Nunca existió eso. Y me conto porque he trabajado cinco años en el Ministerio de Seguridad y sé perfectamente que los patrulleros abastecen diariamente la cuota de combustible. Así que, bueno, si alguien dice eso, realmente merece ser denunciado y ser puesto a consideración del ministro. Mire que recorremos la provincia, ministro, y el vecino obtiene aún hoy esa respuesta. Me remito a lo de la paz social y demás. ¿Eso significa mano dura en la calle ante reclamos? ¿Cómo se van a manejar en ese aspecto? Porque ha sido muy criticada la gestión anterior con el antecedente, por ejemplo, de Campo Verde, que se ha visibilizado en todo el país. No se necesita mano dura para hacer cumplir la ley. Lo que nosotros pedimos es simplemente que se cumpla con todas las leyes vigentes para que realmente vuelva a reír, podamos vivir en una sana convivencia y en paz social. O sea, obviamente que tienen derecho a manifestarse todas aquellas organizaciones que así lo consideren, pero dentro del respeto que debe existir hasta el ciudadano que está al lado de cada persona, ¿no? No podemos avasallar los derechos ni las garantías que tiene todo ser humano. Así que lo único que nosotros pretendemos es hacer cumplir la ley. Vuelvo a reiterar que no necesariamente hace falta mano dura, sino que existen varios métodos como para que realmente se pueda hacer cumplir la ley. Ministro, ¿qué se sabe de la cárcel en Chalicán? Porque entendemos que hay una sobrepoblación, de hecho actualmente hay personas que están, digamos, aguardando resoluciones de la justicia, están en calidad de, bueno, presos en las comisarías. Es otro tema que me preocupa, ya desde que estuve en el Ministerio Público de la Calciación durante ocho meses, hemos visto prácticamente hoy tenemos más de 800 personas privadas de la libertad en comisarías, en unidades policiales, esto genera un gran hacinamiento. Estamos evaluando las posibilidades de que algunas de estas personas puedan salir con ciertos requisitos, obviamente con pulseras electrónicas, con tobilleras, todos estos métodos que son para que puedan tener una condición de detención en domicilio. Así que es un tema que está realmente preocupándonos. Vuelvo a decir, la policía no está formada, no está capacitada para el procedimiento interno y externo que merece una persona privada de la libertad. El hecho de tener tantas personas, muchos imputados, y otros también ya condenados en comisaría, hace que se generen reclamos, que se produzcan quejas de las personas que están privadas de la libertad, y esto lo vamos a ir analizando para ver si a través del servicio penitenciario, que es donde deben estar alojados estas personas, podemos ir descomprimiendo un poco las cosas.